Dame música, que llegaron los cuatro, tú sabes, aprovecha y tira tu retrato Trabajando pa' mi gente, porque es la vida real, más palante vive gente, tú se lo nos lanca Seguimos en pie, y nos defraudamos, a que nos escuchen y nos siguen Todo está bien, y todavía, con estos locos se mire Acachado al pincel, se me confió por los pies, paralela para el pincel Me siento fuerte, mira cuando se escucha, pero ya no me piste, porque Despertado grande me pido en el espejo y digo, que bien me va, que bien me veo Despertado grande me pido en el espejo y digo, que bien me va, que bien me veo Despertado grande me pido en el espejo y yo mismo me digo, que bien te vas Acachado a ustedes dicen que me quieren, te lo juro por mi sugo que se me es mentalidad Tú me bajas de ti, se relaja la pincel, papel y tú disuelto, pero estás sacando más Sigue buscando, es culpable, no pregúntes ni me hables, soy así, pregúntasela mamá Hoy, sé que me buscas cuando yo no estoy Hoy, porque te gusta todo lo que doy Hoy, ya no me miro más como un papoy Hoy, que bien me va, que bien estoy Despertado grande me pido y me le espejo y digo Que bien me va, que bien me veo Despertado grande me pido y me le espejo y digo Que bien me va, que bien me veo Me siento imparable, en otro nivel yo paro Como la serpiente para pa' cambiarte Insuperable, ni aun así me alcanza Es un tradico de ventaja, matando la distancia Pero aquí hay definition, lo tengo ciego Y es que esa música es mi vicio Dale que pues otra vez, tírese la gafa Que ahora lo que viene es entre ti Despertado grande me pido y me le espejo y digo Que bien me va, que bien me veo Despertado grande me pido y me le espejo y digo Que bien me va, que bien me veo Que bien me va, que bien me veo Ay, repítelo de nuevo Que bien me va, a mi no me importa la gente Que bien me va, que bien me va, que bien me veo Que bien me veo, que bien me va Tíralo fras, que bien me veo Que bien me veo Esta es la metalería, el pebre y el joni Que bien me va, que bien me la Que bien me veo Estos son los cuatro chavagos Espérate de mareo Que bien me va, que bien me va Que bien me va, que bien me veo Que bien me va, que bien me veo Te veo sufriendo, chavagos Con locunosa Ay, con locunosa Y como dicen en Roma Ra, 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 ra Son muchas cosas Te solté Oye, como te gustan los barachos con los cuabos Como te gustan los perreos Dame coro Que bien me va, a mi no me va, a mi no me va Que bien me va, a mi no me va, a mi no me va Que bien me va, a mi no me va, que bien me veo Que bien me va, a mi no me va, a mi no me va, a mi no me va Amélia